¿Qué pausas hacer? ¿Qué pausas hacer? ¿A dónde llevar el chiste para cortarlo, para el nuevo objeto? Y esto va a provocar una risa. Y yo la verdad es que soy un poco más caótico. Voy un poco con el laboratorio. Bueno, también supongo que cuando trabajas encima del escenario el ritmo se mide de otra manera. Con el ritmo nos referimos al ritmo que lleva un espectáculo, ¿no? Que se nota, que se nota, como el público lo está percibiendo. Pero es que el estático es el público. Entonces, claro, es muy difícil. Me he contado aquí, que los autos lo han vivido muchas veces. El año pasado, las rodillas de la vida, yo me encontré una casa en un pueblito en las arregles de Tacona, que se llaman Formellos de Fermoselle. ¿Pero qué? ¿Qué? ¿Lo preguntes? Sí, es muy difícil. Y resulta que tenía una vecina que tenía gallinas. Y observando a las gallinas, porque cada vez que los animales son maravillosos, me di cuenta de que muchas de las técnicas de lo que tienen las gallinas, o sea, se envejan a muchas de las técnicas que hay allá, que se llevan a cabo a comedios de la californía. Y en muchas culturas musicales del mundo, por ejemplo, lo habíamos tratado. Es una técnica que se llama, o que, pues, entonces es como varias personas que están involucradas en un canto colectivo. Lo dicho así que tuve que cambiar un poco el ritmo, porque, digamos que, en la canción que me va a su estar traído, una banda recopilada por Paul Silves, que fue un músculo, que recopió mucha música, por ejemplo, a España, a principios de los siglos pasados. Y, claro, digamos que esa señora estaba cantando en un momento descontextualizado, porque no tenía un acompañamiento, entonces, pues, era irregular, era difícil de cuadrar y un grupo hace un origen de pendudas. Entonces, eso es lo que hace, ¿no?, poder marcar un ritmo en esta hora. Una vez, más o menos, he entendido cómo quería que fuese la línea melódica, pues, ya empecé a pensar sobre el texto. En este caso, pues, está diciendo, aquí Torito va valiente, aquí Torito va gran, después yo te da otra tarde, es que me vas a matar. Bueno, pues, lo que viene es todo el mundo de la tramaquia. Y darte la vuelta, porque en un momento dado, la señora canta como que el Toro tiene un muerto, o sea, está humanizando al Toro. Y dije, ¿y por qué no hacer una canción para que la persona que le interpreta tenga como cierta disforia de transespecie, no sé, no saber si es un humano o si es un humano?